¿Qué? ¡Fue maravilloso! ¡Gracias, monstruo! Eso es, Toque. Está bien. ¡Eso fue muy divertido! Me siento tan insignificante. La ropa no me queda. ¡Qué viaje! Me gustaría otro. ¿Podemos pedirte un favor, amigo Box? No queremos volver a Montaña Tontolandia. La odiamos, es horrible. Es un asco. En serio, estaba pensando... ¿Podemos quedarnos con ustedes? ¡Sí! ¡Qué pesados! No creo que sean lo bastante locos. ¿O que no? ¡Michael! ¡Michael! ¿Sabes qué hora es? La siete y cuarto. ¡Exacto! El partido empieza en cinco minutos. De acuerdo. Ten esto. ¿Es peligroso? Solo ponlo en el maletín. Pero... De veras me gustó jugar con ustedes. Ustedes tienen... ¿Qué? Tienen mucho. ¿Sí? Bueno, no importa lo que sea. Lo tienen. ¡Ah, claro! ¡Lleva la agua, tu buena! Ya me voy. Box. Sí, Mike. Cuídate, por favor. Claro, siempre lo hago. ¡Venga acá, muñeca! ¡Dios, Mike! ¡Queremos ver a Michael! ¡Queremos ver a Michael! ¡Es tarde y no llega! ¿Dónde está Michael? ¿Dónde está Michael? Ah, no, me vuelve del otro juego. ¿Qué otro juego? ¡Shh! ¡Queremos ver a Michael! Ajá. ¿Cuál otro? ¡Queremos ver a Michael! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo. No sé. Parece que les va bastante mal. Es Michael. Sí, Michael. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, hermano? No se molesten. Acéptenlo. Son un asco. Por favor, no bromees. Lo sé. Quieren el talento de vuelta. Porque sin él están perdidos. Hermano, esto es insoportable. No fastidies. No fastidies. Voy a hacerlo. Está, pásamelo. Mira. Parece de viaje a las estrellas. Tóquelo. Ni que estuviera loco. Pat, ¿quieres recuperarte? No hay más salida. Solo tócalo. No sé, hermano. No toquen eso. De acuerdo. Se la pasarán en la banca el resto de su carrera. Toquen el balón. Cuidado, Pat. Ya intentamos todo. Anímate, Charles. Tócalo. También ustedes. Vamos, tóquenlo.